¿Conoce usted a María Sánchez Olvera? ¿Mamá Cake? ¿Qué hacen en mi casa? Visualizando. Y ya no es tu casa. Tú no olvides la deuda grande que tienes conmigo. Así que le hagan sus maletas. Señora María, le presento a su nieto, Poncho. Poncho. Tengo que luchar por la casa para que Poncho tenga donde vivir. Mamá Cake Special. Reabre sus puertas con sus panes dulces elaborados con un toque especial. Un pastel de María. De María, nuestra repostera estrella. El pastel. Se lo comieron todos los muy golosos. Si nos dejas toda la cenasta, pagamos el triple. Es que no entiendo de qué están acusando a Mamá Cake. Mamá Cake es desleal. Hoy mismo la organización de Mamá Cake y su gente deja de ser un problema. ¿Entendiste? Mamá Cake es de las mujeres a los que los desafíos de la vida no la paralizan. ¿Qué tanto están dispuestos a hacer? ¡El apocalipsis! ¿Tú y tu gente? Por Mamá Cake. ¡Agárrense!